Hola, ¿qué tal amigos? Feliz día, sean bienvenidos al Presidente Avance en Directo. A esta hora se genera información de interés en el Palacio de Miraflores. De inmediato nos enlazamos con María Jiménez. María, contigo. Transmitimos desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores importantes información y declaraciones que ofrece el Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Gracias. Muy buenos días aún. Faltan siete minutos para las doce del mediodía. Agradezco la presencia de los medios de comunicación nacionales y de corresponsales de la prensa extranjera que se encuentren el día de hoy aquí, en la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. El pasado 18 de septiembre de 2018, nuestro Presidente Nicolás Maduro, en esta misma sala, en una rueda de prensa ante los medios de comunicación y corresponsales de la prensa extranjera en Venezuela, denunció lo que ya venía siendo publicado en medios de comunicación de trascendencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de Wall Street Journal of America, de New York Times, la revista Times, habían publicado de la participación del gobierno de la administración de Donald Trump en un golpe de Estado o en la inducción de un golpe militar contra el gobierno constitucionalmente establecido por el voto del pueblo venezolano, el gobierno del Presidente Nicolás Maduro. Recordemos brevemente cuáles fueron algunas de las aseveraciones que hiciera el Presidente Maduro ese día 18 de septiembre de 2018. ¿Adelante, Vidal? ¿Adelante, Vidal? Coronel Osvaldo Valentín García Palomo, este es el responsable de las reuniones de los funcionarios estadounidenses con algunos militares retirados venezolanos para intentar dar un golpe de Estado militar contra el gobierno democrático de Venezuela. El que coordinó desde Colombia, desde Bogotá y desde Cúcuta. Este es el hombre que tiene varias entradas. Si tú averigua las entradas que tiene en Miami, vas a quedar asombrado. Y pido a la Justicia Internacional Interpol su captura. En efecto, en varias oportunidades, nuestro Presidente planteó a organismos policiales de Estados Unidos de Norteamérica, de Colombia, de Interpol, la captura del coronel retirado Osvaldo Valentín García Palomo, quien estaba involucrado en numerosas conspiraciones contra la Constitución, contra la República, quien, como ya vamos a comprobarles, a demostrarles a los medios de comunicación y al público en general, fue el instigador y organizador principal del golpe militar que estaba previsto para el mes de mayo del pasado año 2018 y del golpe militar en evolución que debía perpetrarse los últimos días de enero del año 2019 o los primeros días de febrero. ¿Por qué ningún organismo policial de los Estados Unidos de Norteamérica ni de Colombia atendió la solicitud legítima que hiciera el gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, pues, porque estaba ocurriendo exactamente lo contrario. Poderes fácticos y gubernamentales de Colombia y de Estados Unidos soportaban las acciones clandestinas, conspirativas, homicidas, golpistas del señor García Palomo, quien tuvo una actividad muy intensa en los meses de noviembre, diciembre del 2018 y enero del 2019. Ya sabemos todos los destinos que tuvo, todas las veces que entró a Colombia, que entró a Chile, que entró a Brasil, que estuvo en Washington en más de tres oportunidades, las reuniones con quien las sostuvo en Washington, en Tampa, en Miami, con quien sostuvo reuniones en Bogotá, con quien sostuvo reuniones en Brasil y con quien sostuvo reuniones en Chile. Yo quisiera mostrar algunas de las locuras que escuchamos a algunos representantes de la ultraderecha venezolana en los últimos días de enero, primeros días de febrero. Y luego paso a explicarles por qué razón se volvieron locos. ¿Se acuerdan el fin de semana pasado, donde empezaron a mostrar puros fake news de supuestas fotografías y supuestos videos de equipamiento militar norteamericano en la frontera con Venezuela? Casi todos los medios de comunicación no les quedó más remedio que señalar que era algo completamente falso. Todo lo que se estaba publicando. Pero tiene que ver con lo que voy a decir inmediatamente después. Yo quisiera que viéramos a algunos representantes de la ultraderecha venezolana hablando en los últimos días de enero y en los primeros días de febrero. Adelante, video, por favor. Al final, buscamos llegar, como siempre dijimos, a un punto de quiebre donde a Nicolás Maduro el costo de quedarse fuera más alto que el costo de irse. Estamos muy cerca de ese momento. Y efectivamente, si quiere preservar su vida, debe entender que llegó la hora de aceptar que el tiempo se les acabó. Carlos Ruiz. Carlos, adelante. La dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas porque hay un nuevo régimen institucional que se está creando gracias al trabajo que ha jugado Colombia y otros países. Estamos en un proceso en el cual la presión va a aumentar. Lo que quiero decir es que este proceso es irreversible. No tiene marcha atrás, no tiene freno, no tiene... Y ese proceso va a continuar para construirse por las buenas o por construirse por las malas. Y esa es una realidad que todo el mundo está muy claro que tiene que ser así. Maduro sale o por las buenas, que es lo deseable, y que el país no tenga más violencia, más muerte. Pero si Maduro toma la decisión de seguir en la violencia, en la radicalidad, en la trinchera, pues la decisión es de él y tendrá que salir entonces por la... ...un momento muy claro. Viene Iván Duque, como decías tú, y entonces dice, le quedan unas horas y escucho igual a los congresistas y escucho a muchas personas importantes en el tema. Como que la tienen muy clara. Yo creo que saben algo que nosotros no sabemos. Y sin duda. Pero están vaticinando que esto es una cuestión de horas, ¿no? Así que hay que estar muy pendientes del fin de semana del desarrollo. Si las palabras que hemos escuchado, y yo creo que Carla va a estar adecuado conmigo, si las palabras que hemos escuchado en las últimas horas son con un conocimiento de causa que nosotros no estamos enterados, este fin de semana puede pasar algo grande, ¿no? Sí, yo pienso igual que tú. Yo creo que sí. Esos fueron la señora María Machado, el 21 de enero. Por cierto, parece que tuviera como una alergia en la boca. Se parecía mucho a una comiquita que yo veía de niño, que se llama Clutch Cargo. Ustedes la vieron, que eran unos muñequitos que movían la boca de esa forma. Pareciera que tuviera una reacción alérgica o que le hubiera picado una abeja a esa señora cuando hace esas declaraciones, el 21 de enero. El presidente de Colombia, Duque, el 1 de febrero. Fernando del Rincón, el 2 de febrero. Y Julio Borges, el 5 de febrero. ¿Por qué se volvieron locos? Pues porque sabían que el señor coronel Osvaldo Valentín García Palomo iba a entrar a Venezuela los últimos días de enero para que se perpetrara el golpe militar contra el presidente Nicolás Maduro. Lo que pasa es que nosotros también lo sabíamos. Y también lo sabíamos porque resulta que a García Palomo, que había sido el organizador del golpe militar de mayo, logramos hacerle ver que se iba a alzar una unidad militar en la ciudad de Caracas. Resulta que el vehículo en el que se desplazó García Palomo desde que entró a Colombia hasta el estado Táchira y desde allí al estado Marina fue un vehículo puesto por los servicios de inteligencia venezolana. Y resulta que toda la operación de penetración del señor García Palomo a Venezuela fue una operación que veníamos siguiendo de manera estricta. Por eso, Borges se vuelve loco, Machado se vuelve loco, Duque se vuelve loco, este señor periodista que no me acuerdo cómo se llama, se vuelve loco porque creían que en efecto iba a haber un alzamiento militar de unas unidades en la ciudad de Caracas y que lo iba a dirigir el señor García Palomo. Vinieron, cuando lo capturamos, les encontramos al señor García Palomo una serie de equipamiento en los vehículos en los que se desplazaban. Los brazaletes que iban a utilizar para los alzamientos de las unidades militares en la ciudad de Caracas, el armamento, los chalecos antibalas, los teléfonos satelitales que le fueron proporcionados por el señor Antonio Rivero en la ciudad de Bogotá, en Colombia, carnet de periodistas, carnet de inteligencia militar, etcétera, etcétera, que tenía el señor García Palomo al momento de ser capturado el día 30 de enero. Confiesa el señor García Palomo que tenían tres días para el golpe militar. Si lograban reunir las unidades militares con las que pensaban tomar varios puntos, Fuerte Tiuna, Aeropuerto de la Carlota, la interrupción de la red de comunicaciones alrededor de la ciudad de Caracas y el Palacio de Miraflores, este último fue abandonado como punto de ataque porque no consideraban que habían reunido la fuerza suficiente, pues iban a dar el golpe de Estado el domingo 27 de enero. Si no lograban reunir la fuerza para el domingo 27 de enero, las otras fechas previstas para los golpes de Estado correspondían al jueves 31 de enero o el día 3 de febrero, que coincidió con las locuras de estos locos, más también con todas las fake news que fueron publicadas en ese fin de semana pasado. Lo que pasa es que García Palomo fue capturado y además de que fue capturado ha rendido abundante testimonio, son horas y horas y horas de testimonio voluntario del señor Osvaldo García Palomo que además pidió ser sometido al polígrafo en todos los testimonios que ha rendido y en vista de la gravedad de las confesiones y los testimonios que rinde, solicitamos en razón de seguridad del Estado, en razón de que menciona los planes para urdir un golpe militar contra el gobierno constitucional de Venezuela, en razón de que menciona elementos de agresión contra el presidente constitucional y algunos elementos del magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto, hemos solicitado a la Fiscalía General de la República que se nos permita mostrar, por razones de seguridad del Estado, a los medios de comunicación y al pueblo en general, algunos pocos minutos del extenso testimonio del señor García Palomo. Vamos a ver el primer video donde este señor García Palomo se presenta y hace importantes confesiones. Adelante. Buenas noches. Soy el coronel retirado de la Guardia Nacional Osvaldo en García Palomo, regresado de la FOFAR en el año 1987, integrante de la promoción en batalla que será en el medio 2. Estuve 27 años en institución, me fui a llevar el año 2014, específicamente el 15 de abril de 2014 por propia solicitud. A partir de allí entré en contacto con, bueno, ya era mi amigo, General Rivero, Antonio Rivero, hice amistad con él cuando era como antes el urbano y él era director de profesión civil abriendo todo el apoyo para establecer una red de comunicación importante en toda Caracas, que no existía ninguna mirada de la Guardia. Gracias a él, nosotros teníamos eso. Y nosotros, en ese lazo, yo hice un contacto en Colombia con un funcionario de la SIDA. Ese contacto me lo puso Antonio Rivero. En una conversación me ha tenido una relación larga, yo quisiera preguntarme sobre la Venezuela, sobre la situación, cómo marchaban las cosas, qué amenazas creíbles podían estar cerrando para salir del gobierno venezolano. Y bueno, ahí fue que le comenté lo que yo estaba haciendo. En Colombia, entré en contacto con este señor de la SIDA y con un señor Parcifal de Sola, con quien ya había tenido contacto en Venezuela. Allí aparece un personaje que es un oficial de la Policía Nacional de Colombia, cuyo nombre es Alejandro. Yo siempre lo conocí por Alejandro y él andaba de civil. Y bueno, llego allí, me dan apoyo, un apoyo en el sentido de que cuando pasé por la frontera me sacaron los pasaportes. Ellos empezaron a hacer un trabajo de conexión. Claro, yo la hacía primero por teléfono, se la daba y yo la verificaba. Y militares, amigos de ellos, conocidos, etc. Y se logran armar un grupo importante, muy importante, para realizar una operación. En mayo, los objetivos que eran más grandes fueron reducidos. Hasta quedar en dos objetivos principales que eran la carlota y toda la red de comunicación que bordea la Gran Caracas. Yo tengo entendido por dos fuentes importantes, muy importantes, tres fuentes, pero más que todo que este trimestre se va a aprobar una decisión de carácter militar contra Venezuela. esa persona es el funcionario de la CIA con que yo me reúno, que su opinión, tampoco me ha dicho que a él le digo el presidente Trump o el presidente del departamento de Estado, es su opinión y una opinión de otra persona que no como sea esta, pero que es asesor del pentágono y trabajar en Tampa. El coronel Lee me dice lo mismo. De esta manera que yo sí creo en esa persona porque en todo el tiempo que hemos estado compartiendo casi siempre son precisos en lo que dicen. No lo hablan mucho pero lo que dicen es. Entonces yo pensé antes que los griegos vengan y para su pequeño desastre que ahí es donde todos estábamos embuidos todos por igual. Entonces los fondos colaterales nos juntan familiares nos van a gente muy querida gente inocente entonces yo dije coño siete es más eso lo dije en general hay una operación prevista para Venezuela pero joda vamos a resolver eso nosotros los mismos venezolanos militarmente pero nosotros algunos elementos en primer lugar García Palomo se va de baja de la Guardia Nacional en el año 2014 inmediatamente pasa a Colombia tiene contacto con Antonio Rivero de quien ya está plenamente establecido que es un agente de la CIA debidamente entrenado además por la agencia central de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en ese contacto con Antonio Rivero enlaza de inmediato a García Palomo con la CIA con el agente de la CIA de alias Indiana que es pasa a ser el enlace de la agencia central de inteligencia norteamericana con este golpista García Palomo hay un elemento muy importante allí que se refiere y menciona a un empresario llamado Parsifal de Sola que no le gusta que le tomen fotografías es este empresario hotelero que está aquí señora Patricia Poleo usted tenía razón cuando usted denunció que Julio Borges y Parsifal de Sola estuvieron involucrados en el golpe militar llamado golpe azul operación Jericó del año 2014 y que después Julio Borges permitió que se delatara a los militares que iban a participar en ese golpe de estado conjuntamente con el señor Parsifal de Sola usted tenía razón se dieron unas reuniones en un penthouse en un edificio de Altamira perteneciente a este señor de Sola y allí con los mapas de la ciudad de Caracas se establecieron los puntos de bombardeo que Julio Borges proponía para la acción militar en el llamado golpe azul de la de la fuerza de algunos de algunos oficiales de la fuerza aérea que tenían que bombardear el palacio de Miraflores la asamblea nacional la alcaldía de Caracas el consejo nacional electoral y el dije sin queda establecido la relación además de el señor García Palomo con este empresario Parsifal de Sola y de Parsifal de Sola que es uno de los financiistas uno de los que le aguanta parte de la gran cantidad de dinero con la que cuenta el señor Julio Borges pero además se establece una relación directa entre el golpista García Palomo y un general de la policía nacional de Colombia de alias Alejandro ya tenemos plenamente identificado pero forma parte de la investigación que se está desarrollando en estos momentos el nombre y el grado de este general alias Alejandro de la policía nacional de Colombia que era el enlace de García Palomo con el gobierno de Juan Manuel Santos ve como si está involucrado Juan Manuel Santos en el golpe militar de mayo del año 2018 que era el golpe militar que intentaba agrediendo la constitución impedir que el pueblo se expresara en las urnas electorales el pasado día domingo 20 de mayo del año 2018 ese golpe militar que implicaba el alzamiento de una serie de unidades con comandantes y coroneles estaba dirigido por García Palomo y además tenía el asesoramiento el apoyo de la policía nacional de Colombia del gobierno de Juan Manuel del santo y tenía el asesoramiento y el apoyo por parte de la agencia central de inteligencia a través de dos agentes de la CIA que eran enlaces con García Palomo alias indiana y el coronel Lee que se encuentra ubicado en la ciudad de Tampa en el estado de Florida pero además menciona García Palomo confiesa que estos oficiales norteamericanos le expresaron que en el primer trimestre del año 2019 estaba previsto una operación militar contra Venezuela olvídense toda esa cosa de las operaciones humanitarias todo eso es una patraña todo eso es una mentira queda claro que la intención real de la administración de Donald Trump de John Bolton de Marco Rubio de Mike Pence es la agresión militar contra Venezuela y en un ejercicio de macabro nacionalismo García Palomo dice no no que no maten a la gente de los gringos nos encargamos nosotros de matarlo que no den el golpe de los gringos nos encargamos nosotros de darlo y ahí es cuando logramos ensartarlo en la estrategia de darle entender que ya el golpe estaba maduro en una unidad militar en la ciudad de Calaqui y por eso entra y por eso es capturada pero además ustedes recuerdan que el jefe de la mesa de diálogo de República Dominicana por parte de la derecha venezolana era un señor que pasará a la historia como uno de los más cobardes políticos que haya conocido la historia de Venezuela cuando se denunció este plan Jericó este golpe azul en el año 2014 Borges vino a hablar conmigo estaba él acompañado por Carlos Ocariz hablamos en la casa Nauco de la ciudad de Caracas y llorando me dijo que él no está involucrado en ningún tipo de golpes de Estado en ningún tipo de golpes militares que pensáramos en sus hijos que él era un hombre bueno vamos a ver este video y esta confesión de García Palomo sobre el señor Julio Borges adelante video respecto el señor Julio Borges yo habló con él por primera vez no conocido a la sociedad de Colombia a petición de un señor general de la Policía Nacional que me lo solicitó y solo por esa razón que me senté con ese señor cuando hablé con él su primera impresión fue que estaba dispuesto a todo para salir del gobierno venezolano y que así no le dan cargos no le dan nada y con eso era un éxito para él desde que tocara conmigo también lo que me interesaba que ya me lo habían dicho era que tenía un contacto militar que me interesaba que me lo dieran él me dijo que un día siguiente un socio de él me iba a llamar a la final fueron dos fueron dos personas con las que estuve contacto no me interesó en lo absoluto quiénes eran me enteré después que uno de ellos era Fernando Alvaro empezamos a a mantener contacto en forma dinámica por teléfono estos señores Luis Ortega Rafael Ramírez García Plaza el esposo de ella tienen han tenido sobre todo Luis Ortega y su marido han varias veces han intentado contactarse conmigo me hacen ver que está en el mismo equipo y que está en el mismo camino les puedo asegurar a ellos y a quien sea que aquí no hay ninguna posibilidad ninguna posibilidad de éxito para un golpe militar otro punto relacionado a Cliver a que yo conozco de la vida militar igual que a Rubén Torres con quien trabajé este teniente es que Cliver nos reunió a varias en Colombia varias veces Cliver está más que todo por el punto político y no el militar y eh Rodríguez Torres fue uno de los que bueno también con Cliver también con Cliver no más que claro fue uno de los conectores del grupo del comandante Marín Chaparra para con nosotros eh y el pollo Carvajal yo Orozco no es mi mejor amigo pero tampoco es mi enemigo y cada vez que lo veo lo saludo con mucho respeto estuvimos de manera indirecta en julio en el año pasado a través de una persona que trabajó con él y este me llamó para para reunirse de parte de él y de Rodríguez Torres por cierto fue el trabajo con los dos un golpe continuado todos los caminos conducen a todos los golpistas una cosa es la cara que ponen otra cosa es las mentiras que dicen pero todos conducen a el golpe que en su mayor intensidad intentó perpetrarse el mes de mayo del año 2018 se establece con claridad los nexos entre García Palomo y Julio Borges y el enlace entre García Palomo y Julio Borges resultaron ser dos por una parte el señor Fernando Albán concejal de Primera Justicia que se suicidó en meses pasados y que tiene una clara y directa relación no solamente con los golpes de Estado porque confiesa otro de los capturados cual fue la relación de Fernando Albán con el ataque con drones para perpetrar un magnicidio que resultara en el asesinato del presidente de la república de la primera combatiente de todo el alto mando militar de todo el alto mando político del gabinete etcétera etcétera no solamente se establece aquí ya los enlaces y la relación de los distintos factores y personas involucradas en el golpe de Estado continuado porque viene Borges viene desde el 2014 desde la operación Jericó desde el golpe azul tenía razón Patricia Poleo lo que ella dijo fue verdad y toda la investigación conduce a que Parsifal de Sol y Julio Borges también estuvieron involucrados en el golpe del pasado mes de mayo del año 2018 pero además el señor García Palomo menciona el ataque con drones contra el presidente de la república el magnicidio en grado de frustración y yo quiero que tenga un poquito de paciencia porque esto lo vamos a enlazar con la confesión que hace un traidor que resultó también capturado porque es delatado por este señor García Palomo veamos lo que dice García Palomo sobre el magnicidio en grado de frustración yo entero los drones en Bogotá antes de mayo como en marzo u abril en el arcamacho como ustedes saben es quien lleva esa información y la llevo a una reunión en el arcamacho en el arcamacho en el arcamacho como una opción que le manda una persona de Miami que le dicen a él que esos drones y esas personas ya están entrenándose en Colombia y él lleva esa presentación a la reunión y la pone en la mesa entonces le digo perfecto vamos a usar esos drones para la opresión militar dice no eso es para sacar a Maduro ¿cómo para sacar a Maduro? sí para tenerle a Maduro un atentado para eso que ellos tienen eso entonces ese fue con su proyecto y yo me quedé con el mío yo hice traté intenté hacer el mayo y ellos hicieron el dello que yo no sabía lo que iban a hacer no se veía o sea ahora ellos lo iban a hacer pero como yo como yo me conecté de eso no supe lo hicieron eso es lo que yo lo doy fue un teniente creo que un teniente dedicado pero sabe porque la interrogación que me han hecho me lo han nombrado mucho no tengo ninguna razón de teniente pero en lo absoluto ninguna ni lo conozco ese mismo con delgado Pauque ese teniente lo he escuchado con Bracucho se nombró mucho pero no lo conozco en lo absoluto es el teniente este homicida no es ningún teniente es el autor el coordinador de todo el equipo que actuó el pasado 4 de agosto del 2018 para perpetrar el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro Moros Osmán Alexis Delgado Taboski que está ya plenamente establecida su participación directa en el magnicidio en grado de frustración yo quisiera que nos fijáramos en algo que señala García Palomo él dice que él se entera de los drones en el mes de mayo pero que ya tenían mucho tiempo que desde marzo abril estaban ellos ya entrenándose en Colombia en Colombia ya está plenamente establecido ya sería absolutamente falaz y un contrasentido negar que todo el entrenamiento en Chinaco las veces que pasaron a uno y a otro como involucra Julio Julio Borges al exdiputado Requesen para que pasara a los terroristas para el ataque con drones como pasaron los drones como pasaron los explosivos etcétera etcétera pero hay algo importante y es que García Palomo señala allí que el entrenamiento de los terroristas para perpetrar el magnicidio tenía ya bastante tiempo realizándose en Colombia eso quiere decir que mientras Julio Borges estaba sentado en la mesa de diálogo en República Dominicana también estaba organizando el ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro y esa es una de las razones principales por la cual él después de que ya se había logrado un acuerdo hasta el punto que el presidente de República Dominicana Danilo Medina había colocado las mesas para solamente el acto de la rúbrica después de la llamada telefónica de Bogotá Borges boicotea la firma del acuerdo porque no había ninguna intención de participar en elección alguna porque sabía que la iban a perder no había ninguna intención de seguir el hilo constitucional a través de un acuerdo amplio con amplias garantías para todos los factores políticos porque ya estaba en el plan del magnicidio en grado de frustración ustedes me dirán bueno pero García Palomo no menciona allí directamente a Borges en relación con el ataque con drones un poquito de paciencia yo quiero mostrar un último video del señor García Palomo donde delata a un topo a un traidor a alguien que teníamos aquí mismo en el palacio de Miraflores y quien era el que enlazaba con Julio Borges y con Fernando Albán para el homicidio para el magnicidio del presidente Nicolás Maduro veamos a García Palomo bueno con relación al comandante Ovidio en mayo del 2018 este señor Borges me lo dio como contacto y de hecho yo estuve en comunicación permanente con él los aspectos que traté con él fue esta información acerca de la seguridad del palacio acerca de las unidades que la protegía del momento con que contaba pero básicamente fue ese y la ruta del presidente también la ruta presidencial cuando estaba el presidente de un octavo y bueno él me colaboró en ese sentido para la época ya dos o tres días antes del día de nosotros en mayo ya habíamos descartado el palacio porque era una vida que la veíamos muy fuerte con toda la falla que tenía muy fuerte muy invulnerable y el costo de vida era muy alto entonces decidimos no hacer nada no hacer miroflores y por eso perdí el tren ahora en ahorita pasado sin pedir la reunión con este señor Jorge y empezó a pedir no de quien habla ahí el coronel García Palomo de hecho es el quien lo delata es el teniente coronel Ovidio Carrasco Mosqueda jefe de comunicaciones de la guardia de honor presidencial quien fue reclutado por Julio Borges para el golpe de estado y para el magnicidio desde el año 2013 García Palomo establece además que el interés principal de Julio Borges se refiere a la ruta presidencial los horarios del presidente y es por eso que ustedes ven a la señora que le picó la abeja en la boca María Machado diciendo que Maduro va a morir a el señor Duque diciendo que Maduro va a morir al señor Fernando del Rincón va a ocurrir algo muy pronto a el señor Fernando del Rincón y al señor Julio Borges diciendo todo lo que dice ya casi que confesando su talante y condición de asesino el señor Ovidio Carrasco Mosquera ofreció un testimonio voluntario también un testimonio donde aceptó voluntariamente someterse a la prueba del polígrafo para que quedara perfectamente claro que todo lo que estaba diciendo no era más que la verdad yo quisiera mostrar el testimonio de Ovidio Carrasco donde involucra directamente a Julio Borges en todas las acciones lesivas contra la república y lo involucra directamente en el magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto de 2018 tenemos el video del señor Carrasco adelante por favor mi nombre mi nombre es presidente coronel Ovidio Andrés Carrasco Busqueda se ha rentado 14 de 1912 425 actualmente ocupa el cargo de director de comunicaciones hasta desde hace cuatro años y medio en la guardia presidencial esta situación comienza en el año 2000 cuando se estuvo al fero y se casantilla en pedreza del puerto ahí nos mandaron de la carrera internacional presidencial y como saben nosotros él era el ingeniero Wilson Carter tuvimos un tiempo con el ingeniero Wilson Carter y fue la actividad que nos ponía a nosotros en la parte presidencial Wilson Carter era el persecutor por dentro de eso me voy a conseguir en el año 2013 yo vení para una presidencial en el parque del año en el puerto de para Bolívar me consiguió una aeropuerto y en el aeropuerto de me me dice ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo el presidente me llama y dice que el último que tiene diferentes apelaciones políticas como alcalde de México Caronel Puerto Radice y San Félix me dice que le siente que hay un un líder político que le gustaría que yo lo conociera ayer así mientras saliera la parte de el me llama y me dice que lo pese en la parte de abajo una vez estando ahí se hagan el cargo y son cantos que viene manejando y el diputado bolivorio porque de eso montamos el carro hablamos como 3 en 35 minutos y me propuso que fuera parte del proyecto que tenía incluido ingeniero arquitecto militar por finalidad de establecer el trabajo y acción y por ese caso le hablaba el mismo para aportar el gobierno que se nos unir me explicó que se empezó la cuestión que se estaba dentro de trabajar que fundamentalmente necesitaba la información propia del gobierno para poder utilizarla organización de goberna de ministros organización en los grupos que tienen la grupo de poder y civilizaciones en tesorio unida como de la fuerza armada posterior a eso represento a Mejía Araya a Júlio en la clínica y las estaciones y ahí empezamos todos los chats los opinión y empezamos la comunicación en unido teníamos una especie de que era menos pública que en ese momento era un dirigente social que se llamaba Fernando Albán cuando conocemos Fernando Albán llegamos posterior con lo que empezamos a documental cuando vamos a hacer la primera reunión con Fernando Albán en unido no quité más ante Uri y aquí en Santo Albán estaba el señor Carlos Termini ya salía el señor Carlos Termini el señor Fernando Orlando Albán mi persona y cuando me adelanta y luego los llegamos en ese movimiento hizo hacerlo subversivo en el hecho que llegamos en proletoria hablamos cómo 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 hacer las relaciones de comunicación cómo iba a ser el sistema para identificarnos a Julio Bones Salvia Matinto a Mejada y Martón a Carlos Boc a Fernando Suzuki y ahí a y a Fernando el pero empezó a triple y después se trabajaron otros nombres ahí que si también de mañana o que si María Polina a la loca así por pasando el tiempo hasta que llegamos cerca del evento ya de ya cerca de agosto me dicen que no vaya actividades militares se viene un patentado contra el presidente me lo dice el vuelvo que no vaya ni una actividad y luego me quedé tranquilo y me vuelvo a seguir a la actividad y me voy y después igual el 4 agosto en torno la responsabilidad que tienen el actividad y cada día me llama de forma desesperada que me vaya que me vaya a ir urgentemente porque yo no estaba como presidente que no morone que me vaya a ir urgente a la media hora de la actividad y posteriormente pasamos a la explosión y un poco de cosas que se conocen que se bien explosivos los que no llegaban fundamentalmente eso fue lo que pasó este traidor que traicionó su honor su palabra su condición de militar la amistad que le brindaron no pocos aquí en el palacio de miraflores fue reclutado por julio Borges para facilitar el asesinato del presidente Nicolás Maduro por eso les decía antes que sentado en la mesa de diálogo en República Dominicana ya Borges estaba en el plan del magnicidio contra nuestro presidente Nicolás Maduro hombre era asesino incluso ya vislumbrado cuando ocurrió el horrible hecho donde Borges atropella un niño y ni siquiera se detiene a brindarle los primeros auxilios una persona que es capaz de dejar a un niño así tirado en una calle después de que lo atropella por supuesto por supuesto que es capaz de perpetrar todos los actos por los cuales ha sido señalado por sus propios cómplices Ovidio Carrasco enlazado con Fernando Albán debe abrirse una investigación nueva acerca del fallecimiento de Fernando Albán debe establecerse porque Albán era el enlace directo con Carrasco con el topo Albán era socio de Carrasco tenía una empresa de tortas y le iba muy bien eran miles y miles de dólares que depositaban en esa empresa de tortas y quien era la administradora de la empresa de tortas de Carrasco y de Albán la esposa de Fernando Albán repito les iba muy pero muy bien entre las cosas que le pidió Carrasco a Borges además de dinero por supuesto residencia en los Estados Unidos de Norteamérica y cupos para sus hijas en prestigiosas universidades norteamericanas y ya se encontró en las investigaciones hasta el recibo de pago en una prestigiosa universidad norteamericana a manera de preinscripción de una de las hijas de Carrasco el concejal Wilmer Castro exalcalde del municipio Caroni perdón es el que presenta a Albán con Julio Borges en el año 2013 y a partir de allí se empieza a dar el proceso para pasando la información a Borges permitirles que perpetre sus actos golpistas contra Venezuela incluida la operación Jericó del año 2014 incluido todos los golpes militares que intentaron desencadenarse entre julio del año junio perdón del año 2017 y ahora enero febrero del año 2019 y para colaborar con el magnicidio en grado de frustración las investigaciones señalan que incluso que incluso Carrasco facilitó el proceso para que los drones pudieran atacar la tarima presidencial el pasado 4 de agosto y también queda perfectamente claro que quien dirigió todo el proceso del magnicidio en grado de frustración fue el señor Julio Borges de hecho otra de las confesiones que hizo también el señor Carrasco es que ustedes recuerdan que de manera tradicional el desfile con motivo del aniversario de la Guardia Nacional generalmente ocurre o en el patio de la Academia Militar o en la avenida monumental de los próceres se cambia el sitio del desfile militar y quien le comunica a Borges donde iba a hacerse el desfile es Ovidio Carrasco queda plenamente establecido así que un asesino como usted señor Borges debería empezar a dejar la hipocresía democracia nada ayuda humanitaria nada pura y simplemente la violencia el asesinato la muerte agredir la constitución que va a decir ahora si sus propios cómplices lo delataron de manera voluntaria si García Palomo lo señala de manera directa si cuatro o cinco años después quedan evidentes usted dijo que Patricia Poleo mentía no mentía usted Patricia Poleo decía la verdad que usted se metió en el golpe metió a unos militares a unos capitanes en el golpe uno de esos capitanes por cierto era la pareja de Patricia Poleo por eso que Patricia Poleo lo odia tanto nos metió en el golpe y como hace usted siempre se piró del golpe y fue llorando en la casa nada para decir que usted no tenía nada que ver en el llamado golpe azul si tenía que ver si mostró los objetivos que debían ser bombardeados y ese es su patrón de conducta porque se piró de República Dominicana directo para Bogotá porque ya sabía que venía el magnicidio porque lo estaba organizando él lo estaba dirigiendo él lo dirigió ahora Carrasco está preso García Palomo está preso y usted con sus millones de dólares en Bogotá y en Washington Muchísimas gracias